Música En su día, la Asociación de Autónomos de Canarias nos vino a exponer un proyecto que hemos visto interesante, sobre todo en lo que nos concierne al municipio de Mogai. Yo creo que gran parte del tejido productivo de Canarias, que está conformado en su gran mayoría por pequeñas y medianas empresas. Entonces, el poder tener un asesoramiento mucho más exacto de lo que acontece en todo lo que es la legislación, que día a día va cambiando, o es bastante cambiante por parte del Gobierno de España, hace que muchos autónomos se pierdan en muchas de las líneas que pueden haber de ayuda o del propio asesoramiento a los que puede atañar su propia empresa. Entonces, en vista de los datos que tenemos en cuanto a autónomos aquí, en el municipio de Mogán, entendíamos que era positivo el llevar a cabo la contratación de estos servicios en beneficio de todos los autónomos que tenemos en el municipio de Mogán, incluso con unas líneas propiamente que se van a establecer del propio ATA directamente hacia los servicios que se van a prestar directamente a los afectados en el municipio de Mogán, como puede ser un número de teléfono u otras condiciones necesarias para que aquellos autónomos del municipio de Mogán que quieran cualquier tipo de información de cualquier índole, aparte del asesoramiento fiscal o laboral que reciben de sus propias consultorías, pues aquí tienen la disponibilidad por parte de esta asociación que está representada en toda España para llevar a cabo cualquier tipo de consulta, iniciativa, todo aquello que afecta al propio ATA, al propio autónomo. Nosotros siempre hemos dicho que una vez que se apruebe el presupuesto sí llevaremos a cabo algunas líneas de actuación que ya a día de hoy el municipio de Mogán en vista del cero turístico se ha contemplado como ha sido la bonificación de las ordenanzas en relación al dominio público, también a lo que es el mercadillo. Tenemos dos mercadillos turísticos muy potentes en el municipio de Mogán, uno de ellos es el más grande de Canarias, donde los propios mercaderes que pagan un canon por llevar a cabo la ocupación del dominio público, pues el acuerdo plenario que hemos llevado a cabo los hemos bonificado, es decir, no se les ha cobrado la tasa ni de dominio público ni de mercaderes, ya que no pueden ejercer su actividad. A todo ello, pues bueno, se le suma este compromiso que vamos a asumir en el día de hoy por parte de ATA a nivel nacional y por parte del Ayuntamiento de Mogán, el Ayuntamiento de Mogán es el primer municipio de Canarias que lleva a cabo este tipo de acuerdos con la asociación. Así que mi agradecimiento a Lorenzo Amor por su batalla que la está dando en el Gobierno de España en beneficio precisamente de todos aquellos autónomos, que son millones de autónomos los que generan el tejido productivo de este país. También a Agustín Manrique de Lara en la parte que le concierne como empresarios, otra parte de la representación de empresarios también que está en Mogán y, como no puede ser, a María de la Salugía que también su sector es algo bastante importante en el municipio de Mogán ya que se están llevando a cabo, bueno, como municipio turístico y sobre todo porque sigue sin cesar desde la parte del Departamento de Urbanismo la cantidad de solicitud de licencias precisamente de renovación o de nueva creación de infraestructuras turísticas en este sentido en el municipio de Mogán. Te voy a pasar la palabra a Lorenzo. Muchísimas gracias. Buenos días. En primer lugar, saludar a la alcaldesa, al presidente de la Confederación de Empresarios de Canarias, a su vicepresidente, presidenta de la Confederación de la Construcción y también al presidente de Aje Canarias, pero también al vicepresidente de ATA Canarias, a Pedro Andueza. Agradecerle que estén ustedes aquí hoy y sirvan mis primeras palabras para manifestar mi apoyo, el apoyo de ATA a la alcaldesa de Mogán, a toda la corporación y a todos los ciudadanos de Mogán ante lo que están viviendo en esta última semana. Yo creo que el Gobierno de España tiene que trabajar, las Administraciones tienen que trabajar porque tengamos una inmigración regular. Nosotros siempre vamos a ser humanitarios y vamos a recibir y atender a las personas que desgraciadamente crucen nuestras aguas. Y lo dice alguien que también vive en una zona donde desgraciadamente estamos viviendo esta situación de la inmigración irregular. Pero creo que la alcaldesa está dando la batalla desde un ámbito humanitario. Me alegra, y además cuando la he visto se lo he dicho, me alegro de estar hoy con la alcaldesa más batalladora en estos últimos días de España y la alcaldesa de moda, porque creo que está dando un ejemplo de que las cosas hay que hacerlas bien. Y también le agradezco al Ayuntamiento de Mogán, en representación de su alcaldesa, este acuerdo que hoy firmamos. Un acuerdo que va a ayudar a prácticamente los 1.800 autónomos de Mogán a tener asesoramiento. Como bien se ha dicho, es un acuerdo pionero, no solo en Las Palmas de Gran Canaria, en Gran Canaria, sino también en las Islas Canarias. Si lo tenemos en la península con nuestros ayuntamientos, piensen que esta crisis que ha sido muy dura, muy dura para muchos autónomos, lo principal que ha sentido el autónomo en esta crisis es la soledad. Y en esa soledad ATA ha atendido a más de 108.000 autónomos. A veces los autónomos trabajan de forma individual, se llevan el trabajo a casa, pero se llevan también los de justos a casa. Y el tener una línea gratuita, el tener una asistencia técnica, es una mano tendida en la que muchos autónomos se pueden refugiar. Estamos viviendo dos pandemias. Estamos viviendo dos pandemias. Una, desgraciadamente, la sanitaria, y otra, la económica. Yo estoy convencido, estoy convencido que los datos de Canarias, sobre todo los datos en el ámbito sanitario, van a permitir que podamos tener una recuperación lo antes posible. Si es verdad, si es verdad que, desgraciadamente, la temporada, pues, se ha venido abajo para el sector del turismo. Piensen que detrás del ámbito del turismo hay muchos autónomos. Hay muchos autónomos. Pero confiando en que se hagan las cosas bien, confiando en que se gane la confianza en esta isla. Y en estas islas. Yo tengo que decirles que seré nuevamente una persona que volverá a apostar por venir en Navidad a Canarias. Y ojalá recuperemos esa confianza. Por eso es tan importante, alcaldesa, salvar también la imagen de esta isla. Salvar la imagen de esta isla. Y, desde luego, vamos a trabajar conjuntamente con el ayuntamiento, con el equipo técnico de ATA Canarias, para prestar atención y servicio a esos autónomos. Como le decía, desde el ámbito de los 1.800 autónomos que hay en Mogán, piense que, aparte de los sectores tradicionales, como es la hostelería, como es el comercio, como es la construcción, como es el taxi, el transporte, hay otras actividades que, en estos momentos, tienen muchas dificultades, que están ligadas al turismo. Desde el ámbito de los eventos, desde el ámbito de lo que son también animación, espectáculos. Hay muchos sectores que, cuando los hoteles no tienen una ocupación, pues no tienen actividad. Y, bueno, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar asesorando, en las ayudas que hay, asesorando también la materia del emprendimiento. Porque, fíjense, aunque hablábamos de la crisis sanitaria y hablábamos también de la crisis económica, no se han notado unas pérdidas de autónomos. De momento, de momento. Vamos a ver cómo arranca el próximo año, pero también les digo que hay personas que están emprendiendo, a pesar de los momentos y la situación de crisis que estamos viviendo. Cuando analizaba con la alcaldesa los datos, aquí la caída de afiliación en el último año ha sido prácticamente de unos 100 autónomos, o sea, que es prácticamente inapreciable, un 7%, teniendo en cuenta cómo ha golpeado la crisis al sector turístico desde el que depende tanto este municipio. Así que, gracias por el acuerdo, gracias también por la rebaja de tasa a los sectores afectados en estos momentos. Creo que esta es la línea. Y permítanme que yo aproveche la ocasión para demandarle al Gobierno central un apoyo o un nuevo apoyo a los autónomos. Y me estoy refiriendo a un apoyo a los autónomos de la hostelería, del comercio y del turismo. Bueno, está muy bien que hayamos prorrogado los CERTES, está muy bien que tengamos las ayudas por cese de actividad, pero los alquileres corren todos los meses, los gastos de suministro corren todos los meses. Y lo mismo que otros países de nuestro entorno han puesto en marcha un plan de rescate a sectores estratégicos, como es el sector de la hostelería, el sector del comercio, el sector del turismo. En España estamos a la espera de que de una vez por todas se ponga en marcha ese plan de rescate, ese plan de rescate para la hostelería, para el comercio, para el turismo, como sectores estratégicos que entre ambos emplean prácticamente al 40% del empleo que se genera en España. Pues muchas gracias, alcaldesa. Bueno, buenos días a todos. Gracias, alcaldesa, por convocarnos para celebrar, porque creo que podemos decir celebrar, la firma de este acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Mogán y la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, ATA, para la realización de actividades de apoyo del colectivo de autónomos ante la situación que todos vivimos derivada de la crisis sanitaria que estamos padeciendo. Yo creo, alcaldesa, que es justo reconocer que desde el mes de marzo has estado absolutamente inquieta con los problemas de tu municipio. Creo que... Bueno, no creo que sea ningún secreto decir que eres la alcaldesa de Canarias que más me ha llamado y que más se ha preocupado por sus autónomos y por su actividad económica a lo largo de todos estos meses, ya diez meses prácticamente de preocupación compartida. No has dejado de llamar continuamente para ver qué ideas, qué medidas, qué se puede consensuar, dónde podemos actuar de manera conjunta. En definitiva, ante una situación sobrevenida que nos ha pillado a todos pues un poco mirando para otro lado, ¿no? Y con la dificultad de saber qué hacer porque yo creo que nadie estaba preparado para actuar. La clave está lo que hoy estamos viviendo aquí, la colaboración, el tener puntos de encuentro, el saber buscar sinergias entre administraciones públicas y sector privado. En definitiva, para tratar de favorecer la recuperación económica y social, la recuperación del daño económico que está causando esta crisis sanitaria. Yo creo que hoy aquí, en Mogán, pues se encuentra el presidente de los autónomos españoles, Lorenzo Amor, que representa en buena medida a las personas que tendrán la responsabilidad de volver a sacar el país adelante. Se encuentra también Salud Gil, con toda la importancia que tiene el sector de la construcción, en todo lo que tiene que ver no solo con infraestructura turística, sino también con política de vivienda y, por supuesto, de activar empleo en Canarias. Y nos encontramos en un municipio, Mogán, que junto a San Bartolomé de Tirajana, tiene la enorme responsabilidad de poner en marcha la maquinaria que mueve la economía en Canarias, la única maquinaria que es capaz de reactivar el empleo y también la recaudación del sector público para que podamos sostener nuestros servicios sociales básicos, educación y sanidad. Básicamente, el buen hacer de Mogán y San Bartolomé de Tirajana dependerá en buena medida lo que ocurra en Canarias en los próximos años. Nadie esperaba un cero turístico, no estábamos preparados para esto, toda nuestra maquinaria se para y esto pues ha sido el drama que todos conocemos y nadie esperaba tampoco que una vez que podemos recuperar el turismo, que volvemos a tener la ilusión de recuperarlo a partir del mes de diciembre, pues no tengamos una buena parte de la planta ni de los espacios turísticos preparados porque el Gobierno de España pues no ha hecho sus deberes con el drama humano que estamos viviendo de la migración en el que la alcaldesa también pues se ha implicado se ha implicado tanto, ¿no? Necesitamos tener en perfecto estado de revista los espacios turísticos a partir del 2 de diciembre y en eso nos tenemos que emplear todos y alcaldesa yo te animo a que sigas con ese esfuerzo y ese ímpetu que le estás dedicando a que eso sea posible, ¿no? Porque además para que podamos seguir siendo solidarios en el futuro tenemos que seguir también generando recursos en nuestra tierra para también cubrir entre otras cosas con nuestras responsabilidades sociales que tanto pues que tanto hemos hecho en los últimos meses. Creo que el esfuerzo que se ha hecho en Canarias para atender el drama humanitario especialmente en un contexto de desatención de quien tenía las competencias para hacerlo pues es encomiable y tanto el sector privado el sector turístico como las administraciones públicas pues lo han dado todo y yo creo que ya toca que nos vayan sustituyendo para que nosotros nos podamos dedicar una vez que tenemos ya la posibilidad de hacerlo a dedicar toda la maquinaria a generar actividad y a generar empleo en Canarias. Ha llegado el momento en que todos nos centremos en eso lo que el objetivo principal de todos tiene que ser la recuperación económica y social y para eso insisto en el camino de la colaboración del entendimiento y de la búsqueda de incentivos a la actividad económica que es lo que tenemos que hacer reducción de tasas es un ejemplo y todo lo que tenga que ver con simplificación administrativa por la que tanto luchamos todos y que depende en buena medida de la legislación nacional que está en vías de revisión y de la legislación autonómica que está también en trámite en el Parlamento de Canarias que podamos ser ágiles en la licitación y en la tramitación de nuevos proyectos va a tener eso mucho que ver también con el poder acceder a fondos europeos porque necesitarán también de todas las bendiciones administrativas antes de que podamos ponerlos en marcha así que alcaldesa muchas gracias y mucho ánimo muchas gracias alcaldesa por permitirme estar aquí presenciando un acuerdo de la importancia que este tiene primero referirme efectivamente a ti como alcaldesa y al papel que está desgraciadamente teniendo que asumir por toda Canarias porque creo que estás liderando un modo de entender las cosas que es valiente que es atrevido que te ha sometido a situaciones que realmente complejas pero sin ningún complejo y eso es de agradecer porque Canarias los inmigrantes que llegan desde luego merecen un trato digno pero Canarias también merece un trato mínimamente digno yo creo que en la historia de Canarias en relación a la inmigración jamás desde el gobierno del estado se nos ha tratado tan mal como en esta ocasión así que ánimo y sabes que puedes contar con nosotros si tuviera que definirte te diría que eres un martillo pilón y lo digo porque cada día ejerce un pressing importante para que su municipio prospere en relación a este acuerdo en concreto a mí me parece de una importancia brutal y lo digo porque bueno en el sector de la construcción por ejemplo hay más de 13.000 autónomos y han vivido un proceso de cambio brutal durante el periodo de crisis se han convertido en la nueva estructura empresarial del sector en la inminente y la especialización de los autónomos en el sector es vital para que se genere una subcontratación especializada y eso este tipo de acuerdos es sumamente importante en cuanto al sector se refiere decirles que tristemente siendo llamados a constituir el elemento palanca el elemento tractor el sector que debe dinamizar en función de la justo del panorama que acaba de describir don Lorenzo Amor en relación al turismo al comercio a todo lo que tiene que ver con el sector servicio el sector que puede de alguna forma tirar en este momento en el trasvase entre la solución de la pandemia hasta que se restaure la actividad económica en el sector servicio es vital y sin embargo no se está haciendo las tareas en el ámbito de la edificación y la obra civil por centrarnos en Mogán la alcaldesa de Mogán tiene una vocación de cubrir las necesidades de sus vecinos en materia de vivienda protegida y está peleando duramente dentro de un contexto legal que no existe de momento que sepas alcaldesa que estamos trabajando en ese sentido que pronto vamos a poder ver un decreto ley en esa materia y que en relación al resto de cuestiones que tengan que ver con nosotros estamos a tu disposición Exacto industria y turismo y comercio exacto que la hemos tenido en número yo creo que es la ministra que más ha visitado Canarias afortunadamente pero bueno ha visitado Canarias pero como he dicho nos levantamos con una noticia que Manoto anuncia 10.000 millones de euros de los fondos europeos para reactivar el sector del automóvil eso es lo que desearíamos desde Canarias como ha dicho Agustín para precisamente volver a recuperar el turismo necesitamos cantidades importantes de dinero a través de los planes de reactivación de Europa precisamente para el sector que es la locomotora de Canarias es decir nuestro 35 más o menos el 35% del PIB de Canarias precisamente viene del turismo entonces es necesario también que de una vez por todas hay un plan un plan como como han puesto hoy has puesto Maroto para el automóvil también lo necesitamos para el turismo es decir se nos va la vida en que entre más pronto activemos lo que es el turismo en Canarias más pronto recuperaremos nuestra economía y lo que son todos aquellos sectores indirectos que dependen precisamente del turismo y de hecho ya lo vemos día a día en lo que es Canarias entonces bueno también desde aquí apelamos al gobierno de España que se tome en cuenta que si existe un plan de rescate para el sector del automóvil también es necesario ese plan pero que pero que no sea un plan tibio que es lo que estamos acostumbrados es decir tres mil cuatro mil dos mil millones mil millones con eso no hacemos nada necesitamos un plan tan ambicioso como el del automóvil para Canarias y yo creo que la ministra ha venido varias veces es la ministra que más visitas ha generado a Canarias nosotros de la asociación de municipios turísticos hemos tenido la oportunidad de estar varias veces con ella y le hemos planteado numerosísimas ocasiones esta situación entonces el mismo plan que va a destinar al automóvil también lo tenemos lo tiene que destinar para turismo porque como como conocedora que es la importancia del turismo que hay en Canarias por mi parte nada más agradecerle la visita de los que componen la mesa para nosotros es un honor el que estén hoy aquí en el municipio de Mogán si bien es cierto que con Agustín y con María de la Salud mi comunicación es bastante fluida precisamente por esa preocupación que tenemos tanto con Salud que está liderando junto con el gobierno de Canarias la parte del plan de viviendas y con Agustín Manrique todo lo que es la parte de la economía y todo lo que afecta al sector empresarial en el municipio de Mogán y sobre todo no cesar bajo ningún concepto ante el gobierno de España para que se haga justicia precisamente con los autónomos y con las pymes de España que al final es el tejido productivo el gran tejido productivo que saca este país día a día que también el gran tejido productivo de la población entre